¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo? Bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es que es un ambiente laboral muy sano, es divertido y pues es... me gusta el poder ayudar a las personas a brindarles un buen servicio. Cinepolis es una gran empresa y es diversión. Cinepolis me ha permitido crecer mucho como persona, como profesionista, porque siempre hay un nuevo reto, porque es un trabajo muy dinámico, es un trabajo que siempre te reta, que siempre te obliga a dar más. Es un lugar en el que tú puedes abrirte con el cliente, interactuar con él. Para mí Cinepolis es superación, es motivo de seguir adelante y dar el mejor esfuerzo. Cada día y hacia mí y para los demás. Soy Cinepolito, todos somos Cinepolitos.